Kylian Mbappé rechaza al Real Madrid y se quedará en el Paris Saint-Germain, según avanza la prensa especializada francesa y española. Es el fin del culebrón que mantenía sin aliento al mundo del fútbol respecto al fin de su contrato el 30 de junio. El futbolista habría comunicado su elección a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, según medios españoles. Esta noticia cae como un jarro de agua fría en Madrid, donde ya se daba por descontado que la estrella francesa ficharía por el club merengue, sobre todo después del último fracaso del PSG en la Liga de Campeones.